¡Bienvenidos a Cocina de Autor! En su sección, ¿Qué dijo? Donde los concursantes compiten por un viaje a un destino sorpresa. El tema de hoy es ¿Cómo resolver dudas ortográficas? ¿Por qué es importante revisar la ortografía de un escrito? ¿Cuándo y cómo hacer esa revisión? Quédense para conocer las respuestas. Los concursantes son filósofa, humanista, poeta y primera mujer escritora de la historia. Ella es Cristín de Pizán. Humanista, español, historiador, pedagogo, gramático y poeta. Autor de la primera gramática castellana. Él es Antonio de la Brija. ¡A jugar! Quien oprima primero el botón rojo tiene derecho a contestar. Si su respuesta es correcta, gana un punto. Ganará el juego quien obtenga más puntos. ¿Listos? ¡Comencemos! ¿Cuándo se debe revisar la ortografía de un escrito? A. Al momento de escribir el texto. B. Al final, después de revisar la estructura y la claridad de ideas. C. Las dos anteriores. C. La ortografía se debe verificar durante la escritura y como último paso en la revisión y corrección de borradores, se revisa el orden, la coherencia y la claridad de las ideas. Su respuesta es correcta. Un punto para usted. Continuemos. Los errores ortográficos en un texto pueden provocar en el lector... A. Confusión en la lectura. B. Desconfianza de la información leída. C. Mala interpretación de ideas y significados. D. Todas las anteriores. La B. Todas las anteriores. La respuesta es acertada. Cuando el lector identifica errores ortográficos en un texto, puede desconfiar de la veracidad de la información, así como de la seriedad de la institución que lo publica, y malinterpretar las ideas y significados. El marcador está empatado. Continuemos. La ortografía en un texto... A. Es un recurso estilístico. B. Facilita la comprensión del mismo. C. Ambas opciones. A. Cristín de Pizán. La C. La ortografía, especialmente en la literatura, es un valioso recurso estilístico para generar pausas dramáticas, ritmos y diferentes interpretaciones de las ideas, aparte de que favorece la comprensión del texto. ¡Un punto más para Cristín de Pizán! Seguimos. Son estrategias para resolver dudas ortográficas... A. Consultar a un especialista de la materia. B. Consultar la percepción de un lector experimentado. C. Consultar un diccionario de la lengua. D. Todas las anteriores. ¡Cristín de Pizán! La D. Todas las anteriores. ¡Correcto! Hay muchas estrategias para resolver dudas ortográficas. La consulta de un diccionario y de especialistas. Y la percepción de un lector experimentado son valiosas herramientas para resolver dudas ortográficas. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué otra estrategia podemos utilizar para resolver una duda ortográfica? A. Identificar la raíz de la palabra. B. Identificar su fijo y prefijo. C. Todas las anteriores. C. La C. Todas las anteriores. ¡Correcto! Siempre hay que dudar de la forma en que escribimos una palabra y su significado. C. Y el triunfo es para... ¡Cristín de Pizán! Se lleva un viaje al castillo de Yves, lugar que hizo famoso el novelista francés Alejandro Dumas en el Conde de Montecristo. ¡Felicidades! Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autos. En su sección ¿Qué dijo? La Cámara de Autos. ... ... ...